Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la parroquia de Santiago Apóstol, donde se está llevando a cabo esta rueda de prensa para dar a conocer los detalles sobre la Feria del Pulque, sobre la segunda edición del Festival del Pulque. El Seseca, como comunidad, es una comunidad que tiene historia, que tiene tradición, un pueblo que tiene su bella parroquia, y eso es muy digno de reconocer. El Seseca tiene, podríamos decir que tiene su bello templo, su bella parroquia, un templo antiguo, que data de hacia el año 1620, 1625. Entonces, tiene su historia, su mismo trazo de sus calles, su cultura, el origen de esta comunidad también se remonta desde las campañas de Hernán Cortés, desde entonces. Entonces, como comunidad y como iglesia, pues no ha sido ajena, no lo es, no lo ha sido y no lo será, a las iniciativas que tienen que ver con la cultura. Les mandamos un cordial saludo a esta comunidad de Seseca, primero, a sus grupos, a los jóvenes, a quienes siguen estas redes, estas páginas, y a toda la gente que sigue estos medios. Entonces, esta rueda de prensa nace por la inquietud de aquí en nuestra parroquia. Antiguamente, se celebraba en estas zonas lo que eran las medias fiestas o las ferias de carnaval, antiguamente, y eran precisamente en estos tiempos de cuaresma, previos a la cuaresma. Entonces, tenemos algunas comunidades como San Mateo, como San Juan, por supuesto, aquí en Azeseca, en esta zona, por ejemplo, de Xochimilco y más allá, pues celebraban estas medias fiestas, también en Caltenco la tenemos. Y en un año 2011, por nuestro arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, erigió a esta iglesia como parroquia. Hasta entonces, y ahora, pues ya llevamos, vamos a cumplir 13 años como parroquia, 13. Y en realidad, estas iniciativas, pues surgen con ocasión de las fiestas de aniversario. Ahora ya le llamamos ferias, fiestas de aniversario. ¿Por qué? Porque se han ido cristianizando un poco más. Y estos eventos, estas iniciativas, yo las reconozco, pues son de nuestros jóvenes, de algunos grupos de iniciativas aquí en nuestra comunidad. Pues para rescatar un poco la cultura, lo cual me parece muy bien. En ello podemos manifestar que como iglesia, pues sí podemos organizar, sí podemos rescatar, y parte de lo que aquí también se fomenta, pues también es el pulque. Yo creo que de aquí ya debe venir el sobrenombre o título de los Camesontres, ¿verdad? Porque algo tiene que ver con la tlachicada, con el pulque antiguamente. Y efectivamente ha sido un pueblo que desde sus orígenes, pues ha sido escenario importante para este tema del pulque. Que me parece muy bien y con ocasión del aniversario, pues se pueden hacer otras cosas. Y una de ellas, pues es hacer algunos festivales, algunas fiestas o ferias que contribuyan para exaltar un poco la cultura, la tradición. Y por supuesto, dar a conocer parte de la historia, parte de la cultura de nuestro pueblo. Pues hemos visitado a algunos productores locales de la comunidad, que se estarán presentando con su pulque, y algunos productores que se han sumado de comunidades vecinas, como son Yehualtepec y Quecholá. Esperamos que puedan asistir, que puedan degustar su pulque, y que puedan conocer un poco de lo que es su trabajo, y el sabor de su producto. Como lo menciona Luz, tendremos un foro artístico, tres artistas locales, orgullosamente de Alceseca, resaltando el talento local. Tenemos lo que es la artista Fer Ortiz, del barrio de la Providencia, la rondalla Ilusión, claramente de aquí del barrio del centro, y nada más y nada menos que Don Manuel, alias El Güero Sol, justamente de aquí del centro. Nos estarán acompañando en un horario de 2 a 6 de la tarde, 4 horas. Todo el tiempo van a estar tocando estos artistas. Y sería el domingo, este domingo 25 de febrero, no lo olviden, en punto de las 2 de la tarde, los esperamos con los brazos abiertos al Seseca. La parroquia cuenta o tiene sus grupos de apostolado, entre ellos algunas asociaciones, grupos, y pues se les ha invitado a unirse a participar a este evento, y con mucho gusto lo han aceptado. Entonces, este tipo evento, tipo kermés, pues también ustedes si vienen podrán degustar, pues no toda clase de alimentos, sobre todo de nuestra zona, locales, santujitos, y en otra sección, pues lo que se está exponiendo, el pulque, precisamente. Se va a realizar justamente ese día el famoso concurso de la salsa de cajete. Este concurso consta de rescatar las tradiciones de las abuelitas, de las mamás mexicanas, que un sábado en la mañana sabíamos que era degustar una rica salsa hecha a mano. Bueno, actualmente ya se usa la licuadora, no tengo nada en contra, pero lo tradicional es más sabroso. Al respecto de eso, serán participantes señoras de acá, de nuestra comunidad de Alceseca. Llevamos 7 personas inscritas, estamos en espera de más, si es que se animan. Las bases es que tiene que ser 100% manual, no utilizar electrodomésticos, tienen que traer todo de manera tradicional, aquí tienen que tostar las especies, tienen que sazonar, tienen que moler, y para que también habrá degustación al público, su tortillita con salsa y posteriormente su pulque para bajarla.